Sol Sports Restaurant Ven a disfrutar de la riquísima comida Desde sushi y variedad de mariscos Hasta los mejores platillos tradicionales México-americano Y no pueden faltar las mejores bebidas en casa Disfruta de todos tus deportes favoritos Con familia y amigos Abierto de lunes a domingo De 11 am a 10 pm Sol Sports Restaurant Te invita a sus eventos especiales Con todo tipo de música Todos los fines de semana Sol Sports Restaurant En Coachella Dentro del shopping center de Purpur-Led Ven y siente el calor En Sol Sports Restaurant ¡Gracias!